Señor mío Jesucristo, creador y conservador del cielo y de la tierra, Padre el más amoroso, médico el más compasivo, maestro sapientísimo, pastor el más caritativo de nuestras almas. Aquí tenéis a este miserable pecador, indigno de estar en vuestra presencia y más indigno aún de acercarse a ese banquete inefable. ¡Ay, Señor! Cuando considero vuestra infinita bondad en querer venir a mí, me pasmo, y al mirar la multitud de pecados con que os ofendí y agraví en toda mi vida, me confundo, me ruborizo y me siento con peligro a deciros, Señor, no vengáis. Apartaos de mí, porque soy un miserable pecador. Si el bautista no se consideraba digno de desatar las correas de vuestro calzado, ¿cómo mereceré yo tan grande honor? Si el temor y el respeto hace que tiemblen los ángeles en vuestra presencia, ¿podré yo no temblar al presentarme y sentarme a vuestra mesa divina? Si la Santísima Virgen, aunque destinada para ser vuestra madre y condecorada con todas las excelencias, prerrogativas y gracias posibles en una pura criatura, se considera, sin embargo, como una esclava e indigna de concebiros en sus purísimas y virginales entrañas, ¿podré yo, miserable pecador, lleno de imperfecciones y defectos, tener valor para recibiros en mi interior? ¡Ay, Señor! ¿Nos horroriza este delincuente? ¿Nos causas cual venir a mi entrar en tan vil e inmunda morada? En verdad, Señor, que yo no tuviera valor para acercarme a vos, si primero no me llamaséis, diciéndome como a otro saqueo, no una vez sola, sino tantas cuantas son las inspiraciones con que me dais a conocer el deseo que tenéis de venir a mi. Baja, saqueo, pues hoy quiero hospedarme en tu casa. ¿Pero qué es lo que os mueve a venir a mi, Señor? ¿Mis méritos? ¿Mis virtudes? ¿Cómo hablará de virtudes y méritos un pecador como yo? Ah, ya lo entiendo, Señor, mis miserias, mi pobreza, esto es lo que os mueve. O exceso de amor. Vos dijisteis que no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos, y he aquí porque queréis venir. Veis mi urgente necesidad y el deseo de remediarla os impele. En efecto, Señor, es tal el estado de mi alma que puedo decir con verdad. De la planta del pie a la coronilla de la cabeza no hay en mi parte sana. Tantas son mis imperfecciones. No obstante, aquí me tenéis, Señor. Me presento a vos, no porque de vos me juzgue digno, sino porque no puedo vivir sin vos. Iré a vos cual otro mendigo al rico, para que remedieis mis miserias y para que me libréis de la hojo de mis faltas e imperfecciones. Iré porque las grandes enfermedades que me aquejan sólo vos podéis remediarlas. Una mirada compasiva, divino médico, y quedarán sanas mis potencias y sentidos. Párate aquí un poco y descúbrele confiado todos tus males corporales y espirituales, y después prosigue. Virgen Santísima, ya que compadecida de los esposos de Caná de Galilea los sacasteis del apuro, alcanzándoles de Jesús aquella milagrosa conversión del agua en vino, pedidle también que obre en mi favor un prodigio semejante, concediéndome las gracias que para recibirle dignamente he menester. A vos nunca os dio un desaire, siempre sois atendida. Interesaos, pues, por mí, haced en mi favor cuanto podéis. Oh, cuanto lo necesito. Ángeles Santos, veis que voy a sentarme a la Santa Mesa y comer al que es vuestro pan. Alcanzadme que yo vaya con el vestido nuptial y ataviado con el adorno de todas las virtudes. Oh santos todos moradores del cielo. Interesaos por mí, y haced que yo me llegue al augusto sacramento cual os llegabais vosotros, y que, sacando de él los frutos que vosotros pueda decir con verdad, vivo yo, mas no yo, sino que vive en mi Cristo. Con esta fe, esperanza, confianza y amor me llego a vos, Señor y Dios mío.